La Universidad Agraria del Ecuador Concejal del Cantón Celica Señora Mercedes Leverone, mi esposa Campeona Bolivariana de Basquetbol para Variar Señora Beatriz Bucarán de Amador Compañeros, docentes, empleados administrativos y estudiantes Miembros de la familia de la Universidad Agraria del Ecuador Gracias por decir presente En este homenaje que le rendimos A Marta en primera persona Una mártir de la patria Y a Jaime Roldós Por todo lo que ha sucedido En este momento es necesario Que se conozcan algunos hechos Comenzaremos por la asunción A la presidencia de Jaime Roldós Aguilera Para que Jaime Roldós Aguilera Tuviese una base política Que fue el CFP Concentración de Fuerzas Populares Fue necesario que el partido lo nomine Don Azad Bucarán lo nominó ¿Por qué lo nominó? Porque Los militares habían hecho leyes Para que él no pueda ser candidato a presidente Si no barría Con efecto barrió En las elecciones Para diputados Sacando la mayor cantidad de diputados Esa fue la base electoral Que recibió a Jaime Roldós Cuando don Azad le pide a Jaime Roldós Que sea candidato a presidente Dice no don Azad Yo quiero ser alcalde de Boyaquil Cuando él llega Donde Marta Bucarán Que estaba ayudando a mi madre De un almacén Que todavía existe El Cisne Y le dice a mi hermana Tu tío quiere que sea presidente Y yo le dije que yo quiero ser alcalde Vamos Jaime a conversar con mi tío Tío Aquí está Jaime Va a ser presidente de la república Esa es la historia Esa es la interesa de Marta Cuando un hijo Se le enfermaba a Marta Que ella llamaba a un taxi Metía a su marido En la parte de atrás del taxi Y al hijo que sufría de asma Y ella iba adelante Ahora sí vamos señor Y ella iba a tal parte Había una integración total Fue la mejor estudiante De derecho Conjuntamente con Jaime Roldós Fue premio Contenta Muchas cosas No se conocen De Marta Bucarán Y se las han ocultado Hemos vivido Una persecución De más de 50 años Que continúa aún hoy en día A la agraria Se le han robado 650 millones de dólares El 0,5% del IVA Ley Que todos los años Aprueban el presupuesto En la asamblea nacional O en el congreso nacional Y no se lo entrega El ex presidente Correa Se llevó 25 millones de dólares De la corporación financiera Nacional de la agraria Y no tenemos a quien acudir Para reclamar No me inscribió Mi título de doctor Por el apellido que yo tengo Y porque cada vez Que mi hermano se excedía La culpa de Pedro La paga Juan Pero hemos sido estoicos Aquí estamos Y no nos lamentamos No tuvo las agallas Para intervenir La universidad agraria El Ecuador Que todos conocen Que es la mejor Universidad agropecuaria Del Ecuador O a la interna de Dios Señalamos la senda Por lo que tiene que Transitar la patria Y le damos apoyo logístico Al sector agropecuario Donde más del 34% De la población Vive Y de aquello El 80% Está en la miseria Por eso Me tocó plantear La creación De la universidad agraria Del Ecuador Para redimir A un país Invertimos Más de 3 mil dólares En cada estudiante En la época En que Jaime Fue presidente Marta Bucarán Asistió a la conferencia Mundial De la mujer En Copenhague En 1980 Es una reunión Del más alto nivel Organizado Por la organización De las Naciones Unidas A través del Consejo Económico Y Social De las Naciones Unidas Y cuyo propósito Es garantizar El adelanto De la mujer En pos De la reivindicación De sus derechos Legítimos En una actividad Desarrollada Por la Comisión De Condición Jurídica Y Social De las Mujeres Este Es el antecedente De Marta Bucarán No fue presidenta Por un voto El dueño del mundo Se opuso Y por eso No fue presidenta Marta Bucarán 145 países Asistieron Se tenían objetivos Claros Como igualdad Desarrollo Y paz Esto es menester Que se los conozca En dicho Congreso Mundial De la mujer Se hicieron Se hicieron La carta De los derechos De la mujer Y la convención Sobre la eliminación De todas las formas De discriminación Contra la mujer Aprobada Por la asamblea General De la ONU En 1979 Y después ratificado Y después ratificado Por todos los estados Miembros En ese contexto Y en estos congresos Se trató temas De gran importancia Y trascendencia Que en el país Ni siquiera se los conoce La mujer Y la pobreza El acceso desigual A la educación La falta Y el acceso desigual A los sistemas De salud La violencia Contra la mujer La diversidad Sobre la vulnerabilidad De la mujer En los conflictos armados La desigualdad En las estructuras Económicas La desigualdad En el poder Y toma de decisiones Por eso nos ufanamos Y siguiendo Las líneas de Marta Tenemos a la primera Mujer rectora De una universidad Pública Y la más joven Del Ecuador No son ditiramos No son lirismos Son hechos Y no palabras Frente a ello Es necesario Mejorar los mecanismos Para mejorar El adelanto De las mujeres Conseguir desigualdad Que hasta ahora Es una declaración Bastante lírica La falta De respeto Y la protección Inadecuada En cuanto a los derechos humanos La subrepresentación De las mujeres En los medios de comunicación La igualdad En la gestión De recursos naturales Y en la salvaguardia Del medio ambiente La discriminación Violación De las niñas Y hoy Que está en boga Los famosos Femicidios Que atentan Contra la mujer En todo el mundo Y que pocas veces Son condenados Los causantes De este latrocinio Marta Es la hija primogénica De mi padre Jacobo Perdón Jacobo Bucarán El Malin Y mi padre Formó a mi hermana Marta Para Que ella A la vez Ayude en la formación De las Seis hermanas Adicionales Que tenían Y yo que soy el varón Me formó Para Formar A los cuatro hermanos Adicionales Somos doce Siete mujeres Cinco varones Marta creó La oficina De la mujer Adscrita a la presidencia En 1980 Marta tomó El patronato nacional Del niño Y lo convirtió En el instituto Nacional del niño Y la familia Infa No fue La dama Que está de compañía Al lado De su esposo No Ella escribió Con letras de oro La historia De nuestra patria Fue una médica Feminista Fue una abogada Feminista Que en 1974 Luchó por los cambios Civiles Para aumentar El rol De la mujer Pero no solo Aquello Marta Permanentemente Asistía Como una anécdota A las reuniones Del gabinete Y estaba parada Presente Ahí en traje Jaime Roló Jaime Roló Le decía Marta Nos vemos arriba En el comedor Era tan Obsesiva Que hacía El seguimiento De todos Los hechos Que Tenía que cumplir El estado Ecuatoriano Roló Se caracterizó Por dar Discursos Brillantes Fue el mejor Estudiante Vicentino Y Presidente De la federación De estudiantes Universitario Fue Y Presidente De la federación Estudiantil Roló Dos Vivió En el hogar De los Bucarán Ortiz Y nosotros Lo hicimos Presidente Del Athletic Club Un club Inicialmente De basquetbol Y luego Desarrollamos La rama Del atletismo Donde le dimos Muchísimos Logros Tuvieron Tres hijos Marta Arianna Y Santiago Por eso Mi hija Marta Se llama Marta Rina En honor A mi hermana Marta Le hemos rendido El homenaje Que se merece Marta Fue encarcelada En algún momento Para presionarlo A Roldó Y que se entregue A la dictadura Y Marta Mandó un mensaje A través de Gabriel Roldó Que ya fallecido Le dijo Dígale a Jaime Que por mí No se preocupe Que no vamos A claudicar En la lucha Que hemos tenido Por nuestra patria Ese le interesa De Marta Bucarán Roldó Implementó El sector Agrícola Y en ese sector Agrícola A mi me tocó Realizar 60 mil Hectarias Con riego ¿Qué sería Del proyecto Macará De los proyectos San Pedro De la Bendita El tablón De Oña Y una serie De proyectos Del norte Hasta el sur Viniendo Por El proyecto Salinas Artesón Mirelángel Tumbaco Tabacundo Canal del norte Ambato Guachi Pelileo Proyecto Cebadas Proyecto Ambukí En la costa Proyecto Manuel De J. Calle Proyecto Milagro Proyecto Chilintomo 60 mil 60 mil hectáreas Con riego Con un costo De menos de 10 mil dólares Por cada hectárea Hoy en día Me ha tocado Plantear a mí Un proyecto De riego Para eliminar La contaminación De las bombas A un costo De 100 dólares Por hectárea No lo quiere hacer El consejo Provincial No lo quiere hacer Senagua No lo quiere hacer El ministerio De medio ambiente Lo propuse Hacerlo a través De la universidad Pero los aguatenientes Los bombatenientes No les interesa Ese no es nuestro negocio Actualmente Un agricultor Cuando riega con bombas Tiene que gastar 140 dólares Por cada hectárea De riego Y si tiene que rebombear Son 280 Con el proyecto Se gastan 70 dólares Por hectárea Pero eso es Intrascendente Son infinitésimos De orden superior Lo importante Es que no se queman 40 mil galones De combustible En cada cosecha Por cada Metro cúbico De agua Que se eleva Que generan 400 mil kilos De dióxido De carbón Mi proyecto Ya lo están Implementando En tumbes Y no es nada más Que poner Una simple Con fuerte En el río Algún día Se hará Lo venía proponiendo En CDG Donde fui 20 años Miembro del directorio En esa época Pero no les interesaba Porque estaba Odebrecht La inefable Odebrecht Siempre Hubieron dificultades Para esto Recuerdo Que cuando iba A crear La agraria Había informe En contra De parte De Luis Parodi Oponiéndose A la creación De la agraria En la época De Borja Borja se enferma Y se quede Encargado Parodi A través De Fernando Ilingor Que era presidente Del director De CDG Le digo Que tiene que Ayudarme Porque este Es un proyecto De mi vida Y yo lo tengo Que hacer realidad En ese momento Habla con Parodi Y le dice Está bien Yo lo ayudo Pero que él Me ayude a mí Porque Fernando Larrea Martínez Que ya falleció Me está Llevando a juicio Político Por mis actuaciones Como Odebrecht Esto Sucedía en el año 92 Entonces le digo Si Yo me encargo Hablé con Fernando Larrea Martínez Porque yo era el jefe De bloque Del partido Rosita Ecuatoriano Al que tuve que entrar Porque nunca había sido Afiliado a un partido Político Para evitar Que nos perjudique Tanto mi hermano Porque teníamos Que gastar Para mantenerlo En Panamá Frente a ello Le digo Ya Larrea no te va a seguir El juicio político Tú tienes que Apoyarnos Ahí me dice Pero yo ya di El informe en contra Le comento A Luis Parodi Valverde Oye Tú puedes ser Juez y parte No Eso no es imposible Entonces quédate callado Nacimos por el Ministerio de la Ley Con todo en contra No solo que en el Congreso Los diputados Escondían el proyecto Daniel Grande Escondió el proyecto Y tuvo que hacer Un secretario Que hoy es Procurador síndico En la Agraria Volte a Santa Cruz Y romper un cajón Y sacar el proyecto Que ya estaba aprobado Y cuando el presidente No lo quería mandar El vicepresidente Lo mandó a la presidencia Así se crea La Agraria Lo estamos escribiendo Con letras de oro La historia De la academia En nuestro país No solo por formar 20 mil profesionales Agropecuarios Sino Por ser pioneros En la creación De la labor comunitaria De las aulas Tipo De la titulación Intermedia Que por ley No las quitaron De los programas Regionales Enseñanza Que Correa No lo cerró A lo largo Y ancho Del país Bucarán Se va a convertir En un emperador Porque a todos Los coordinadores Inmediatamente Los nombran Alcaldes Nuestra propuesta Es una propuesta Política Académica Propuestas De política Académica Que tanto Lo demandaban En los congresos De la UNESCO En París Nosotros estábamos Adelantados A ellos ¿Y sabe cuál Es la ventaja De nuestros programas Regionales Enseñanza Que los conocimientos Vernáculos Con los que van Los estudiantes De las ciudades Vinculadas con el agro No se las entregan Todas las universidades Juntas del país Y con eso Las transnacionales Priorizaban A nuestros estudiantes ¿A ustedes les consta? Tenemos abandonados Los edificios De Balsar Palestina Palenque Y Ventana Por la decisión Omnímoda De un fulano El mismo que dijo No inscriban El título De Bucarán Clamos la Federación Al Contralar En el Deporte Universitario Y conseguimos Dos campeones A nivel mundial Dos atletas Mejallistas Perdón A nivel mundial Bayron Piedra Y Andrés Chocho Realizamos Más de 120 Campeonatos En 10 años Y dos campeonatos Subamericanos 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 De los cuales El Ecuador Fue campeón En atletismo Hoy Está muerto El deporte universitario Gracias Al odio De este hombre Roldós Buscó continuar Con la política De nacionalización Del petróleo Y siempre Estuvo en contra De las oligarquías Lo que le probó Provocó roces Con Osvaldo Hurtado Que fue el beneficiario De la muerte De Roldós Que paradójicamente Roldós Fue invitado A Zapotillo Por José Bolívar Castillo Qué coincidencia El uno De la DP Y el beneficiario De la DP Yo no quiero lucurar Pero al menos Tengo el derecho A tener mis sospechas En lo que ha pasado Hoy en día Se conoce Que fue un malicidio Que fue parte Del Flau Conor En función De lo cual Asesinaron A Roldós Roldós Era un hombre Muy puro Muy inocente Recuerdo que En la terraza De la casa Lo llevábamos A huar basquetbol Claro No tenía la habilidad Que teníamos nosotros Pero asistía Disfrutía Y compartía Con nosotros Afrontó la guerra De Paquilla Puso el ejecútese Al decreto Que reduce A 40 horas De trabajo Planteado Por Asad Bucarán Y aprobado En el Congreso Y ratificado Por Jaime Roldós Duplicó El salario Vital De los trabajadores Aprobado Por Asad Bucarán En el Congreso Y evidentemente Con la aprobación De Jaime Roldós Llamó A los patriarcas De la componenda A León A León Fuebre Escordeo Riveneira A Carlos A Julio A Rosemena Partido Al cual Estuvo Escrito Una época Jaime Roldós Aguilera A Otto Rosemena Y también Lo metió En ese saco Jaime Hurtado Que era un gran Basquetbolista Que yo conocí Pero en las cosas Políticas Cuando se hacen Los amarres Hay conflictos Fundó un partido Que con mucha Satisfacción Hemos visto Que ha retoñado Se llamaba Pueblo Cambio Democracia No tuvo Mayor resultado Porque Aquiles Rigail Quiso dirigir Ese partido Cuando no tenía Carisma Ni tenía Rastre Cuando el que Debió Dirigir Ese partido Era Dalá Bucará Porque era el que Se había medido En elecciones Y tenía Rastre Además Que era la hija O de Marta Y de Jaime Y este hombre Hizo desaparecer Ese partido Cuando Dalá Me comenta Que quería Participar En las Contiendas Políticas Le digo La única forma Que tienes que hacer Y formar un partido Lo mismo Que le dije A su hijo Eso es imposible Me dijo Si no Retírate Al poco tiempo Viene y me dice Hermano Estoy haciendo Un partido Político Ayúdame Ayúdame Con la formación De 12 Dirigencias Provinciales Y se las conseguí Porque como yo Trabajaba en el INER En cada distrito Tenía gente que conocía Y nadie me decía Que no Porque yo había sido Funcionario Desde la parte Muy baja Hizo muchas obras Promovió El plan nacional De desarrollo Y el programa De desarrollo escolar Para los niños De los sectores Más desprotegidos Frente a ello Roldós Fue amenazado De muerte Por el general Sorrosa Nadie lo ha llamado A declarar Y el plan Cóndor Que hoy en día Se han revelado Los detalles Fue el plan Que asesinó A Torrijos Y a un general Peruano Que no recuerdo Su nombre Es decir El imperio Eliminaba Aquellos Que les molestaban En ese viaje De la muerte Junto a Marta El tuvo El ministro De defensa Marco Subía Martínez Irlanda Sarango Los tenientes Coroneles Héctor Torras Y Armando Navarrete El piloto Y edicante El presidente Presidente Teniente Coronel Marco Andrade El copiloto Teniente Galo Romo Y la zafata Soledad Rosero Después De una Ceremonia En que se Condecoró A todos Y cada uno De Los soldados Que habían dado Su vida Por la patria Esta es la realidad Que no se conoce De Marta Y de Jaime Por ello Cuando en Guayaquil Se hizo El memorial En honor A Marta Y Jaime Donde no Reconoce Las actividades Deportivas Que él Hizo Como dirigente De la Athletic Club Ni tampoco Cuando estudió En el Colegio Cristóbal Colón Y a Marta Al menos Pusieron su Imagen Pero no Pusieron Sus hechos De vida Que son Realmente Monumentales Hoy Le rendimos El homenaje De Estarán felices De saber Que hemos hecho Camino al andar Como decía Machado Y que hoy Decimos presente Para rendirle El homenaje De pleitesía Por ello Les pido Que en unción Cívica Les demos Un minuto De silencio De silencio Muchísimas Gracias Compañeros Muy amables Por siempre Y hasta siempre Viva la patria